La LUC En el siguiente video quería hablarles un poco sobre la LUC Para el que no sepa que es la LUC, es una ley de urgente consideración Que propuso el partido nacional, que fue el que ganó hace poco aquí en Uruguay Antes estaba el Frente Amplio Y bueno, esta LUC introdujo ciertas modificaciones Y actualmente lo que se va a hacer aquí en Uruguay es votar Porque se llegó a cierta cantidad de firmas para llegar a un referéndum Y bueno, la gente va a votar si deroga más de 120 y pico de artículos O si mantiene entonces esta ley de urgente consideración Y quería hacer este breve videito explicando el porqué hay que mantenerla Por qué es importante, considero yo que es importante mantener esta ley de urgente consideración Y el punto fundamental, no me voy a referir a la de 120 y pico de artículos Pero hay un punto que me parece que es vital y fundamental Y es el que quiero tratar en este video Que es el tema de la bancarización obligatoria Esta ley de urgente consideración Quita lo que es la obligatoriedad de la bancarización obligatoria ¿Qué es la bancarización obligatoria? Básicamente, explicado de forma sencilla Es que vos trabajás y todo tu sueldo se lo entregás un tercero Llámese banco o una institución financiera privada Y después este privado te presta tu dinero O sea, vos trabajás para regalarle tu dinero a una institución privada Llámese banco, llámese repago o lo que sea Esa institución privada después te da tu dinero bajo sus condiciones O sea, esa institución te va a dar el dinero cuando quiera, como quiera Y bajo las condiciones que quiera Si eso no se llama clave tú ¿Qué puede ser peor? Yo creo que si cae la LUC Que esta es la ley de urgente consideración Lo que va a seguir va a ser la bancarización obligatoria O sea, la LUC La LUC evita Bancarización Bancarización obligatoria ¿Qué hace la bancarización obligatoria? Terceriza derechos Tu sueldo Tu sueldo Tu sueldo Queda a manos de un tercero De un tercero ¿Qué va a venir después de esta bancarización obligatoria que se instale? Si cae la LUC ¿Qué va a venir después? Lo que va a venir es el dinero electrónico Que es otro grado más de la cadena de esclavitud global O sea, dinero digital ¿Cuál es la ventaja de este dinero digital? Este dinero digital es la herramienta perfecta del orden mundial Porque el dinero digital lo que hace que un ciudadano no pueda irse del país Porque no puede llevarse el dinero No puede escapar de un país porque el dinero todo lo va a tener el banco o la institución financiera privada Si a un gobierno no le gusta lo que diga un ciudadano ¿Qué va a hacer? Le va a pagar el sistema para poder sacar dinero Y este ciudadano pasa de un día a otro siendo un indigente No tiene derecho, no tiene nada Lo importante entonces en todo esto es evitar que se entarcericen nuestros derechos Y si cae entonces esta ley de urgente consideración Le vamos a entregar todo nuestro dinero Todo el dinero del pueblo uruguayo que trabaja a una institución privada Que lo más probable es que sea un banco Entonces todos estos bancos van a hacer una enorme cantidad de dinero Porque ellos prestan más de 10 veces lo que tienen en el depósito Todos los bancos en realidad son insolventes Hay mucha gente estúpida que dice Ah no, la gente no quiere la bancarización porque son evasores Como que los bancos no lavan el dinero del narcotráfico O como que no prestan dinero que no tienen en caja El banco presta hasta 10 veces más el dinero que tiene en caja Todos los bancos son insolventes Si la gente fuera a pedir el dinero que supuestamente tiene el banco en caja Colapsaría, eso se llama la crisis de los ahorristas Si va toda la gente al banco a pedir su dinero Si toda la gente fuera al banco en este momento a pedir su dinero El banco colapsaría Colapsaría porque todos los bancos son insolventes Eso es lo que la gente no sabe O sea, los mayores estafadores son los bancos Cuando la gente dice Ah no, la gente no quiere la bancarización porque son evasores Los mayores es evasores, los mayores estafadores son los banqueros La conclusión a todo esto que acabo de explicar es bastante simple Si cae la luz, volvemos a la bancarización obligatoria Que hemos tratado de luchar para evitar que se imponga esta bancarización obligatoria Posterior a esta bancarización obligatoria El paso que sigue va a ser el dinero digital Y entonces vas a ser un esclavo absoluto Pero a un nivel impensado Porque todo tu dinero no solo va a estar en manos de un tercero Si no va a ser digital Ni siquiera vas a poder guardar plata debajo del colchón O tener plata en tu casa Todo el dinero entonces va a estar en una institución privada O en un banco y va a ser digital El Estado, el gran hermano Lo único que va a tener que hacer este gran hermano Es apagar el dinero digital que tengas Y vas a pasar a ser un muerto vivo Y bueno, nada más Esto era lo que quería explicarme Porque me parece sumamente importante Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video denle me gusta Suscríbanse y nos veremos en el próximo video Hasta la próxima